bueno pues estimados amigos ustedes se dieron cuenta y que los niños ya tienen camas nuevas gracias al apoyo de maría salgado y una de estas camitas se la van a regalar aquí a la vecina porque pues no tiene cama entonces esta es la intención de los niños que venden fruta de regalarles a las personas que no tienen una cama si bien es cierto la camita está viejita pero para personas que no tienen esta es una gran bendición así que hoy venimos aquí con la vecina de los niños a dejar la cama bueno pues aquí está la cocina de la abuelita como se maté bolita doña teresa ala y que va a comer esta abuelita chile santos dios este es el almuerzo de la abuelita bien ustedes si le va a comer bueno y aquí venimos a ver que la abuelita duerme en tablas esto es la cama de la abuelita vean ustedes qué tremenda situación que la abuelita ya ven no tiene ropa no tiene dónde guardar la ropa la boleta aquí la tienen que amontonar una cajita tienen abuelita y entonces abuelita para poner la cama que le traen los niños donde la van a poner donde aquí es espacio pero aquí habría que desocupar lo santo dios a su hijo bueno abuelita teresa y aquí con quien vive usted con quien vive prácticamente está solo usted pero él es que toma yo en mi casa yo ya lo voy a meter abuelita y usted cuántos años tiene yo tengo 65 65 65 ya pues abuelita y eso va a almorzar usted no ese no ese lo hago yo porque con un poquito comida que era un poquito chile abuelita y usted tiene hijos tengo ese ya ya están grandes ya se fueron ya ya se fueron pero la ayuda o no no que va a ser que me ayudan mis hijos solo es de uno cuando son chiquitas pero ya ya tienen marica ya no usted ya no va abuelita no ya no va a la ayuda y solo esto es su lugar abuelita es decir aquí cocina si y aquí duerme ajá aquí es todo si santo dios y vean ustedes la estructura de la casa las abuelitas bien pero bien endeble así como las típicas de aquí en donde viven los niños de las frutas aquí con un tarrito y las láminas y aquí es donde duerme la abuelita vean ustedes que complicado el panorama aquí de la abuelita y aquí está su su como se llama su piedra de moler muy bien abuelita entonces abuelita como hacemos aquí para para meter la la cama porque ahí habría que desocupar o lo va a dejar ahí o desocupar aquí si tienen que desocupar ese pedazo pero ya está lloviendo ya ahí luego si entra ahí entonces hay que desocupar rápido abuelito que ya va a llover híjole ya va a llover entonces se va a mojar la cama la abuelita ayuden ahí niños ayuden a la abuelita santo dios aquí está entonces el caso de la tía teresa la tía teresa no tiene cama prácticamente duerme entre las tablitas y entre su ropa y aquí entonces los niños se dieron cuenta de eso y decidieron regalarle entonces la cama que pertenecía a eduardo la cama de eduardo era va la cama de eduardo que es la que está mejorcita de todas esa es la que se le va a regalar aquí a la abuelita teresa pobre tía teresa dice que tuvo hijos pero ahora no se acuerdan de ella bueno aunque también hay que tomar en cuenta que este los hijos también son de escasos recursos y no pueden con ellos mismos que van a poder ayudar con la abuelita pero vean ustedes aquí la actitud de estos niños que los encontré vendiendo fruta la actitud de ellos ayudar aquí a limpiar una y la otra es de regalarle la cama también a la abuelita vean ustedes entonces así es como vive aquí la tía teresa nos cuenta también que el esposo pero lamentablemente se ha entregado en la bebida y eso también ha sido un mal aquí en la sociedad guatemalteca porque el hombre no se preocupa por su familia pero hoy va a llover eso tiene que componerse hoy de una vez abuelita porque ya va a llover ya va a llover abuelita de una vez metamos la cama abuelita no tenga pena no tenga vergüenza mejor de una vez hoy aprovechando aquí que los niños tienen la intención de regalarle la cama entonces porque pues ya esas camitas teníamos pensado tirarlas porque la verdad es que también ya no están buenas sin embargo de esas camas la que estaba mejor es la de Eduardo y esa es la que se le va a regalar aquí a la tía Teresa y aquí está la comida de la tía Teresa vean ustedes puro chile con tortilla va a comer la tía Teresa y su cafecito vamos Eduardo vamos Juanito puchica hasta una gallina salió ahí de la de la casa de la abuelita muy bien aquí están los niños entonces poniéndose manos a la obra regalando la camita y también ayudando a limpiar aquí para que quepa la cama de Eduardo gracias niños lo necesitaban va si pues necesitaban entonces no sirve la camita ya y esa es la puerta de la tía Teresa vean ustedes así es como lucha la abuelita aquí va la lucha de los niños otra vez cuidado niños cuidado niños vamos tía vamos tía esa camita de Eduardo feliz está la tía Tere porque ya va a tener camita ahí está la tía Tere humilde con su ropa rota porque no tiene buenos pasitos no tiene nada no tiene nada como dice ella a mí me da vergüenza pedirle ayuda a don Luis ¿por qué? sí porque así pueden decirla hablan mal la gente ajá hablan mal la gente entonces dice ella a mí me da vergüenza pedirle ayuda a don Luis porque ajá ajá que tremendo ella es pobre sí es cierto como nosotros también pasamos mala vida también y así ella también correcto María muy bien no tiene su maíz ella compra cuando así con sus dos libras como no come mucho solo él y pues ajá y su maría ajá no come mucho muy bien María ajá Eduardo buena tarde ¿cómo estás? bien ¿qué se te dio darle la camita que tenías a esta tía Teresa? porque ella lo necesitaba su cama ¿sufre mucho la tía Teresa? sí ¿qué nos cuentas sobre ella? porque ella no ella solita vive y ella necesita la vida si alguien la persona le quiere ayudar a ella entonces lo puede hacer porque yo digo si yo tuviera a Dante yo la ayudaría a ella porque no tiene nada pero como yo no estoy grande porque si no le ayudo pero no estoy grande entonces si a alguien le quiere tocar el corazón regalarle a ella lo puede hacer y ella lo agradecerá bastante a la persona que la ayuda a ella porque ella lo necesita bastante y ella cuando nosotros no tenemos dinero para la escuela se los terminó nosotros vamos a la escuela y ella como lo poco que vende su tortillita ella le regaló un ketchup para llevarlo a la escuela entonces yo digo si tuviera grande tía Teresa yo le ayudaría pero no estoy grande digo yo entonces si a alguien le toca el corazón ayudarle le puede ayudar y yo le di la cama porque dije yo tal vez tal vez ella ella va a agradecer la cama porque ella no sirve pero las personas así como doña María Salgado también que compró la cama de nosotros entonces yo lo voy a regalar a mi tía Teresa mejor porque lo necesita bastante correcto ella es mi tía que lo necesita bastante entonces si a alguien le toca el corazón regalarla ella le puede regalar a ella muy bien ha sufrido mucho la tía Teresa entonces sí ha sufrido bastante una libra de frijol ella tres días lo pongo una libra de frijol para tres días sí cuando no se termine en un día solo ella entonces ella se vende su tortilla para para sobrevivir a ella entonces ella vende tortillas aquí para la comunidad no pero para todos no solo solo los que le encargan a la que le piden ajá como hay gente que piden pues así como el abuelito Kike compra aquí viene a comprar sí aquí viene a comprar entonces entonces ella vende a veces el abuelito Kike cuando recibe su su licuación ¿sabes cómo es? su jubilación sí entonces él le paga a ella entonces ahí ya ella compra su maíz correcto porque ya es como 70 que tal o cuánto le dan ahí de su tortilla entonces ahí vive sí pues así es como va sobreviviendo la abuelita Teresa su casita ya no sirve está toda viejita ya la casita sí pues qué bendición entonces por los niños que se acordaron aquí de la tía Teresa ya está colocada ahí entonces la camita que era de Eduardo y ustedes como se dieron cuenta pues la entrega de la cama de los niños fue gracias al apoyo de María Salgado y esta camita que ven ustedes aquí pues los niños decidieron regalársela aquí a la tía Teresa se le agradecemos bastante a doña María Salgado también porque ella así como mamá les digo yo porque ella nos está haciendo mucha mucha cómo se ama nos lucha con nosotros cómo crecer y nosotros también le damos gracias que Dios donde ella se encuentra que Dios la sigue bendiciendo más porque ella es una buena mujer con nosotros ella es una buena persona ella tiene buen corazón igual don Antonio abandonado Diego usted también por venir aquí en esta tarde y tal vez hay personas que quieren ayudar a mi tía ella sí lo necesita bastante lo necesita bastante tiene hija ya cuando sí es día la madre ni se acuerdan de ella regalarle algo ahí nada no lo quieres regalar ahí está entonces la entrega de la cama aquí con abuelita abuelita cómo se siente usted entonces por la cama gracias a Dios que me regalaran la camita gracias a Dios está contenta sí estoy pues gracias a Dios que usted me regaló pues gracias vaya abuelita la camita realmente se la regalaron los niños sí yo lo que voy a hacer ahorita es que yo sí le voy a regalar a usted pero dinero esto es de parte del canal sí los niños se lo regalaron sí y ahorita yo de parte del canal le voy a regalar también a abuelita porque yo sé que usted pues le cuesta aquí va sobreviviendo con la venta de tortillas me están contando los niños le voy a dar 200 quetzales abuelita gracias 100 quetzales y 200 quetzales abuelita de parte de este canal gracias Luis le agradezco vaya abuelita gracias contenta sí gracias a Dios tocó su corazón dejarme ha sufrido mucho abuelita sí es cierto pero nunca gracias a Dios que le tocó el corazón dejarme esa camita y me doy 200 gracias así me piden tortillas yo lo hago así me lo piden ya lo haga así sale granada voy a granar sale granada maíz con tal de ganar algo ajá para que no hace falta mis centavos es cierto así quiero mi agua y tengo mi dinero así es también por la comidita porque el marido ya no responde ya está viejito también ya está anciano ya es mayor que usted si yo lo he visto por ahí que bebe mucho sí es muy anciano ya ¿cuántos años tendrá él? a ver si tiene 78 ala 78 ajá ya está bien ancianita ya sí pues y pasa su vida ya bebiendo sí qué triste abuelita sí y qué pasa abuelita que el día de la madre no la viene a visitar sus niños sus hijos pero ni se acuerden de mí no se acuerden de usted no se acuerden es ala qué tremendo pase fiestas no dice mamá ¿cómo pasaste la fiesta? nada no santo Dios nada de usted qué corazón más duro sí es cierto prácticamente usted vive sola aquí con el abuelito del abuelito ni se mantiene eso es en la calle lo he visto yo sí ahorita pues no tengo compañía eso le hacen compañía sí pues son los vecinos que le hacen compañía eso le hacen compañía a ver si vienen a estar conmigo ajá sí me he dado cuenta ajá ajá mire pues abuelita sí gracias Luis gracias bueno pues entonces estimados amigos allí está el resumen la abuelita Teresa tía Teresa conocí aquí este aquí es donde ella vive y entonces pues ahí ya Eduardo le regaló la camita de él y esas son las condiciones infrahumanas con que como vive la abuelita y pues también agradecemos aquí a la abuelita que le ha prestado la pila a María cuando no hay luz la abuelita le ha prestado ahí la pila para que María lave la ropa hoy le salió 60 70 60 60 de qué sí porque así venimos cuando así los albañí pues estaban construyendo la casa de nosotros iban a venir a agarrar sus aguas para que no había luz ah le salió caro y agarraban cemento ajá y veníamos a lavar yo venía a lavar ropa y sacar agua para tomar ah bueno ajá pero ahí compensamos ya hoy a la abuelita entonces con 200 quetzales y se le agradezco bastante por regalarles a mi tía yo tía le digo a ella porque ella es buena persona ah bueno y se le agradezco bastante por darle sus 200 quetzales yo sé que ella va a buscar ella va a comprar su vida así algo para comer correcto para su cena o así pues a ella le va a servir bastante ajá y se le agradezco bastante don Luis muy bien María el canal que le regaló a mi tía esos 200 quetzales correcto y se le agradezco bastante gracias muy bien María ahí está entonces también los niños contentos porque el día de hoy también hicieron ya una obra social ayudar a alguien que está muy necesitado sí así es alguien que lo necesita de verdad así como lo ha dicho yo si hubiera así y tuviera grande ayudaría a las personas que las necesitaría pero así voy a seguir voy a así voy a seguir yo haciendo cuando vaya hasta grande buscar a las personas que sea yo no voy a tener pero yo buscaría ayuda para las personas que las necesiten así como lo ha dicho muy bien Eduardo Juanito como estás bien contento por venir a ayudar aquí a la tía Teresa sí estás contento sí ella ve ella tortea como le ha dicho mi hermana y mi hermana que ella ve tortea y ella lo va a entregar igual el abuelito aquí viene aquí viene a comprar ajá y después le pagan ahí entonces ella se ayuda así va ganando ahí a poquito ajá muy bien y un poquito se va ayudando compra libras de arroz y todo ella se va ayudando y va a desgranar también así le toca duro la abuelita sí ah bueno ella ha sufrido muy mal porque ella le ha costado duro subir igual que nosotros también pero como el canal me ha ayudado correcto y le agradecemos también doña María que nos compró una cama hoy ven Luis lo viene a dejar y le agradecemos a todos los suscriptores del canal Radio Luz muy bien Juanito igual a mi porque no Luis hoy vino aquí a entregar la cama así es y él él no es nada que nos viene a dejar pero sí lo viene a dejar al otro ah bueno muchas gracias muy bien Juanito bueno y se recuerdan ustedes cuando le tomé aquí un short a María esta es la pila de la tía Teresa o abuelita Teresa los niños aquí la conocen como la tía Teresa y pues aquí es así es la condición humilde como vive la abuelita vuelvo y repito aquí la abuelita pues es vecina de los niños y quieras o no así se han ayudado entonces la abuelita ayudando a los niños y los niños ahora ayudando a la abuelita es que así tiene que ser y así debería de ser entonces estas son las condiciones aquí de la tía Teresa la abuelita Teresa entonces muy agradecido realmente con María Salgado por las camas que le donó ahí a los niños y también esa bendición ahora también alcanzó a la abuelita porque a sus 72 años sigue añorando una azucamita nueva sin embargo pues ahí los niños ya le dieron una cama ya no es tan dura para dormir porque pues ya es un poco más acolchonadita en comparación de la cama que tiene la abuelita ahorita que es de tabla prácticamente realmente no es una cama sino son unos palos que están ahí sosteniendo las tablas que les parece la actitud de los niños comenten por favor bueno pues cuídense y nos vemos a la próxima gracias Luis se la vaya bien gracias gracias gracias